Monterrey, con la intención de darle la vuelta a la elección regia donde el panista Felipe de Jesús Cantú gano, ex candidatos de a la alcaldía regia presentaron hoy un juicio de inconformidad ante el Tribunal Estatal Electoral. Los primeros fueron los ex candidatos por la alcaldía de Monterrey, Patricio, El Pato, Zambrano, Pedro Alejo Rodríguez, Fufito, y Adalberto Madero, acudieron, por separado, al TIP para impugnar la elección del primero de julio. Zambrano y Madero llegaron casi al mismo tiempo y presentaron un juicio de inconformidad argumentando que hubo un gran número de irregularidades en los comicios y en el proceso postelectoral. Primero, Zambrano presentó el documento donde piden que se impugnen el total de las 1.606 casillas que se instalaron en Monterrey para las elecciones. Según, El Pato, con base en el artículo 329 de la Ley Electoral del Estado tienen los elementos suficientes para anular la elección, Patricio, El Pato, Zambrano. Foto, Reforma. Por su parte, Adalberto Madero llegó al lugar con una taja llena de papeles, los cuales señaló eran pruebas de las inconsistencias que se presentaron el primero de julio. Indicó que buscan impugnar el 25% de las casillas. Algunas de las anomalías que mencionó son casillas sin representación de la CEE, urnas desaparecidas y validación de fotografías de actas, en lugar de las actas reales. Aunque antes de retirarse Zambrano quiso saludar a Madero, este último se introdujo a una sala del TI y salió hasta que su ex contrincante se retiró. Según Madero, no lo saludó porque estaba ocupado en el baño. Más tarde acudió Pedro Alejo Rodríguez Fufito, para presentar un juicio de inconformidad ante el Tribunal Estatal Electoral. El ex candidato independiente a la alcaldía regia, quien obtuvo 5.330 votos, aseguró que las autoridades electorales fueron fraudulentas y omisas ante más de 300 supuestas irregularidades que se presentaron en el cómputo de las casillas. Yo lo que busco es precisamente que se anulen las elecciones y sean convocadas a unas nuevas elecciones porque el árbitro electoral debe de entender que tiene que cuidar y velar por la democracia, expuso. Pedro Alejo Ramírez, Fufito, foto, reforma. Rodríguez señaló que con el recurso legal también busca que se abra un espacio para un regidor independiente dentro del cabildo regio, y negó acudir al TI en apoyo a Adrián de la Garza, alcalde regio que buscaba la reelección. Es muy importante que entendamos que no estamos haciéndole aquí el palo a nadie, estamos buscando legalidad, dijo, muchos, haters, en las redes, muchos que me odian han estado informando mal a la gente, que yo vengo a defender a tal o cual candidato, en este caso a Adrián, de la Garza. Adrián que haga lo suyo, si es que lo quiere hacer, el independiente también hizo un llamado al panista Felipe de Jesús Cantú, quien ganó la elección con una diferencia del 0,9%, a solicitar su anulación, en una contienda, todos los participantes, todos los candidatos deberían estar aquí presentando este recurso. Adalberto Madero, foto, reforma, el presidente del PRD en Montenegro. Ese rey, César Cuellar, también acudió al TI en busca de impugnar la elección en ese municipio. Sin la presencia de la ex candidata Ana Villalpando, Cuellar entregó un recurso legal en la oficialía de partes del órgano electoral. Señaló que la elección regia estuvo llena de irregularidades y dijo que el partido espera que se repitan los comicios, hay 240 casillas que no aparecieron para poder hacer el conteo, dijo. Cuellar aseguró que el presidente de la Comisión Municipal de Monterrey le informó esa cifra de actas perdidas. Durante la noche, Adrián de la Garza, acudió al organismo electoral y explicó que su recurso legal plantea que se anule la totalidad de la elección, o en su caso, se invaliden los resultados de 380 casillas. Lo que pasó en la jornada electoral es la violación a principios constitucionales, dijo, que dan pie a tener que echar a abajo toda la elección, o bien, al menos que se puedan revisar no menos de 380 casillas en las que se detectaron irregularidades graves. Entre las supuestas anomalías que el listo están inconsistencias entre el número de votos y boletas, paquetes electorales extraviados, falta de custodia a los paquetes y un posible robo de boletas antes del día de la elección. Adrián de la Garza, foto, reforma. Le solicitamos a la Fiscalía Electoral que nos dijera si es cierto que previo a la jornada electoral se perdieron boletas electorales de Monterrey porque tenemos información no corroborada, dijo. Detalló que el recurso legal está compuesto por más de 50 apartados de pruebas con alrededor de 2.000 anexos. Entre las pruebas, dijo, hay 500 actas de la jornada electoral, 48 DVDs de toda la sesión que duró más de 100 horas, oficios, requerimientos, y constancias de que hubo propaganda de Felipe de Jesús Cantú difundida en redes durante la veda electoral. Aunque el priista no tuvo la mayoría de la votación ni durante el cómputo de los resultados preliminares de la elección, ni en el cómputo parcial o en el conteo voto por voto, de la Garza señaló que la votación se fue. Cerrando a su favor, en el primer cómputo hablaban de una diferencia de más de 10.000, 8.000 votos, dijo, al momento de abrir actas nos fuimos acercando mucho, llegamos hasta el 0,8%, y luego desaparecen 56 paquetes electorales, dijo. Aseguró que esos paquetes contenían más de 30.000 votos que en su mayoría lo hubieran beneficiado, en esta nota, Monterrey a Elecciones 2018 Adrián de la Garza Adalberto Madero Pedro Alejo Ramírez Patricio Zambrano